Y durante el fin de semana se ha confirmado una gran noticia, pero en realidad dos, porque estamos hablando de dos renegrinos que van a formar parte de los Juegos Paralímpicos que se van a estar desarrollando en París desde el 28 de agosto al 8 de septiembre. Un nombre ya habitual es el oriundo de cinco saltos. Aquí lo vemos a Hernán Urra, que tiene nada más y nada menos que ya dos medallas plateadas en los Juegos Olímpicos. Lo realizó justamente en Río 2016, también en Tokio 2020 o 2021. En realidad fue cuando se terminó desarrollando esta competencia justamente. Hernán, que es lanzador de bala, que tiene un récord de 15 metros 90 centímetros y que lo logró nada más y nada menos en este Juego Olímpico que estamos observando justamente allí en Tokio 2021, donde el Río Negrino tuvo esta distancia, justamente este lanzamiento que lo dejaba con 15 metros 90, su mejor lanzamiento. Y fue nada más y nada menos que en un Juego Olímpico. Bueno, va a tratar de lograr y colgarse una nueva medalla en un Juego Olímpico por tercera vez consecutiva. Algo, la verdad, increíble lo que viene realizando Hernán. No solamente en los Juegos, sino también en cada una de las competencias que tiene en diferentes lugares del mundo. Lo ha llevado justamente a conocer diferentes lugares. Pero en este caso va a estar acompañado Hernán. Hernán no va a ser el único renegrón, sino que también va a estar Milagros González. Esta jovencita de tan solo 20 años también, brinda de 5 saltos, estuvo presente en los últimos Juegos Panamericanos juveniles y mayores. Va a estar compitiendo en los 400 metros y es otra de las chicas que está confirmada en el seleccionado nacional para formar parte de estos próximos Juegos Paralímpicos que se va a estar desarrollando una vez que finalicen los Juegos Olímpicos el 11 de agosto. Después, en los mismos escenarios, en los mismos lugares donde se compite, van a estar desarrollándose estos Juegos Paralímpicos para nuestros renegros que van a estar acompañados por Federico Salazar, su entrenador. Entrenador de Hernán desde muy chiquito, justamente fue quien lo termina descubriendo. Y ahora también de Milagros González, Federico Salazar, que es además secretario de Deportes justamente de la localidad de 5 saltos y que en este caso va a formar parte también del seleccionado nacional. Así que va a estar viajando en pocos días nada más rumbo a Europa para formar parte de su tercer Juego Olímpico y el primero para Milagros González.